Yo creo que siempre se puede mejorar y se puede crecer Messi lo hizo de nuevo, Messi se sale con la suya Fue un poco lo que fui haciendo durante toda mi carrera Y vamos a ver ahora el último logro del argentino que ya se ha hecho oficial Sí, ya te digo, nos costó muchísimo Bueno chicos, Messi que no se cansa de ganar Un Messi que lleva 41 títulos en su carrera deportiva 7 balones de oro y innumerables trofeos y galardones también a nivel individual Pero en las últimas horas se ha hecho oficial otro, el último Imponiéndose a jugadores como por ejemplo a Kylian Mbappé Y es que seguramente al francés no le habrá gustado nada el último logro de Leo Messi Y es que uno de los diarios de Inglaterra más prestigiosos En concreto el diario The Guardian Ha elegido a Leo Messi como el mejor jugador del año 2022 Pero ojo con los detalles y con el top 10 Y ahí se verá a los grandes jugadores que ha superado el propio Leo Messi El diario inglés ha elegido los 100 mejores jugadores del año pasado Tanto a nivel individual como también colectivo Obviamente el 2022 quedó marcado por el mundial Que representó la tercera estrella para Argentina De ese listado los 10 primeros son los siguientes En el puesto número 10 tenemos al egipcio Mohamed Salah de Liverpool El número 9 es para el guardameta blanco Thibaut Courtois Que también ha participado en el mundial con la selección belga Luego el número 8 es para Vinicius Junior Que hizo un buen año con su equipo aunque no tanto con Brasil En el mundial en el número 7 tenemos al polaco Robert Lewandowski Del fútbol club Barcelona y de la selección polaca En el número 6 está el belga Kevin De Bruyne Jugador del Manchester City que también jugó el mundial con Bélgica En el 5 está otro de los grandes destacados del mundial Y también a nivel de clubes el croata Luka Modric El centrocampista que está sorprendiendo a propios y extraños Con el rendimiento que tiene con 37 años En el número 4 está el noruego Erling Haaland del Manchester City Y de la selección noruega que por cierto no participó en el mundial Luego ya entramos en el pódium En el número 3 está Karim Benzema Que hizo un gran año con el Real Madrid Actual balón de oro pero que no pudo participar en el mundial con la selección francesa Luego en el puesto número 2 tenemos al compañero de Messi en el Paris Saint Germain A Kylian Mbappé También jugador de la selección francesa Que ha quedado detrás del número 1 Como decimos Lionel Messi Otros jugadores destacados de la selección argentina Han sido Emiliano Martínez que ha ocupado el puesto número 20 Enzo Fernández y Julián Álvarez en el 21 y 32 respectivamente Ángel Di María en el 38 O Alexis McAllister en el 47 El 47 El 47